Bueno, muy bien. No lo anunciamos al inicio, pero ya estábamos preparados para recibir en vivo a Sonia Arimai. Bueno, todos la conocemos, obviamente, pero en este caso le dejamos una semana de descanso y queremos hablar un poco con ella justamente porque representó una lista en esta campaña de las PASO y, bueno, ya supongo que se deben estar preparando o ideando por lo menos la campaña que, bueno, inicia dentro de poco y no sé si es poco o si es mucho el tiempo que falta porque no sé cuánto hay que armar. Sonia, primero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme y saludar a todos los que estén mirando, a toda la audiencia. Exacto. Bueno, Sonia, obviamente tenemos que hablar un poco de lo que fue la campaña y hay una duda, ¿sí? Porque si bien ustedes son de Juntos, pero Juntos por Salto, que, bueno, impulsaban la candidatura de Santilli y también estaban, por otro lado, Juntos Dar el Paso, que impulsaban la candidatura del señor Manes. Así que, bueno, queremos que nos cuenten, luego de los resultados, que siempre recalcamos que son los resultados de las PASO, que todavía faltan las generales, pero, bueno, luego de estos resultados queremos saber cómo queda conformada la lista, qué pasa con la lista de ustedes, con la lista de Juntos Dar el Paso, cómo se unifican, en qué lugar quedás vos, porque vos eras primera precandidata a concejal en la lista de Juntos. ¿Cómo queda ahora? Bueno, yo paso a contar un poquito. Había dos listas, como vos decís, y en Salto, entre las dos listas, se sacó un 52%, ¿sí? El tema es que en estas elecciones hubo internas, se llaman PASO, ¿sí? Ahora, de estas dos listas, se forma una lista para las elecciones generales, ¿ok? La lista depende el porcentaje, se va a mechar, va a quedar conformada, depende el porcentaje que se haya sacado. Hoy la lista va a quedar con Fernando Blasevich como primer candidato, Virginia Bolacel, que ya estaba segunda en la lista que encabezaba Facundo Manes, tercero, por un reglamento que hay, por una ley que hay de paridad de género, queda Raúl López Rondó, que estaba en la lista conmigo, ¿sí? Que encabezaba Diego Santilli. Cuarta queda Claudia Vidal, quinto queda Níder, y sexta quedo yo, también que estaba encabezando la lista de Diego Santilli. Así que así queda conformada, y después abajo los candidatos que continuaban. Perfecto, o sea que vos quedarías en sexto lugar, y sigue siendo, digo, llevando la cabeza, Fernando Blasevich en esta lista. O sea que en el caso de que, por ejemplo, hipotéticamente vamos a poner un ejemplo, de que se, digo, continúen con estos resultados en las generales, que los resultados de las PASO sean un reflejo de lo que serán las generales. Ustedes ingresarían al Consejo Deliberante todo lo que acabas de nombrar. Con los resultados de hoy, entrarían cinco concejales. Sí, bien. Yo no entraría. Quedan Fernando Blasevich, Virginia Bolasel, Raúl Loperrondó, Claudia Vidal y Níder. Ok, ok. Bueno, esto es importante aclararlo porque mucha gente se encontraba en esa duda, ¿no? Luego, bueno, hicieron dos listas, ganó una más que la otra, qué pasa, cómo se mezclan, cómo se unifican, y es interesante saberlo porque después son los que van a estar sentados en el Consejo Deliberante. Sí, sí, tal cual. Es muy importante saber porque también son las personas a las que uno tiene que también dirigirse, saber qué van a estar representando a cada uno de los ciudadanos, a los que votaron y a los que no, porque en realidad somos concejales o son concejales quienes estén ahí para todo el pueblo de Salto. Pero Eli, yo te quiero contar que en realidad lo importante de esto es el trabajo en equipo que tiene que existir y que va a existir porque ya comenzamos las reuniones y la comunicación de los dos espacios, como siempre dije, las PASO sirven para ampliar los partidos políticos dentro de un espacio y que todos juntos trabajemos para Salto. Si bien no voy a hacer una de las, todavía los resultados no están, pero volvemos a lo mismo, con los resultados de hoy, no entraría dentro del Consejo Deliberante, nosotros trabajamos en equipo, nuestros proyectos están para todos, o sea, no es que me quedo con un proyecto, esto es mío, esto se trabaja en equipo para la comunidad de Salto en general. Ok, haciendo honor un poco al nombre que eligieron para las listas de juntos, digo, ahora se juntan justamente para trabajar. ¿Ya empezaron a tener reuniones internas como para ir planeando la campaña? Sí, en realidad un poco descansamos, en realidad nos tomamos todos una semanita de descanso porque la verdad que la campaña fue muy difícil, o sea, muy brava de caminar mucho, de andar mucho, uno deja de lado mucho el trabajo que tengo, que cada uno tiene su trabajo también, así que hay que retomar todo eso y la familia que es el gran sostén y que la verdad que en la campaña se deja un poco de lado, así que bueno, ahí estamos. Y obviamente que siempre acompañando a nuestro candidato que es Diego Santilli, que él sí ganó en la provincia y esa lista que también es importante, que la gente de Salto conozca, Diego Santilli va a quedar como primer candidato, Graciela Ocaña, segunda candidata y tercero Facundo Manes. Ok, ok, perfecto, que también es importante porque como que quedó de alguna forma, bueno, si bien uno ve los festejos en medios nacionales y le parece, bueno, ellos ganaron y son los que, no, hay que entender un poco cómo queda la lista conformada luego, bueno, de los resultados, ¿sí? Bueno, hablando de resultados y de cosas que han pasado últimamente, hemos visto luego de las pasos una turbulencia, sobre todo en lo nacional, ¿sí? Bueno, el presidente de la nación y la vicepresidenta, bueno, si bien los resultados no los favorecieron al frente de todos, ahora, luego de las pasos hubo una especie de, no sé, de grieta, por decirlo de alguna forma, pero interna, dentro de ellos mismos, digo, ¿cómo ustedes ven como posición? Digo, ¿cómo ven ustedes todo lo que ha sucedido? El tema de los audios, que son tremendos los audios, que, bueno, que hasta que se pone de alguna forma en tela de juicio o que el beneficio de la duda, como decimos, ¿no? De que, bueno, un audio de 11 minutos de Vallejos era, parecía hasta extraño, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no pueda pasar, no sé, no soy quien para juzgarlo, pero digo, ¿cómo ustedes lo ven como posición? Bueno, yo lo primero que notamos nosotros es que después de los resultados importantes que hubo para Juntos, que la gente realmente dijo, basta a este gobierno y pudo mostrarlo en el domingo de las elecciones con su voto, que creo que es lo más importante, que es lo que yo siempre decía, que es el momento para que la gente pueda decir qué es lo que quiere y qué es lo que no. Después de ese resultado, vimos que en realidad el mercado había empezado a mejorar y creímos, ese mismo domingo, creímos, yo estaba convencida de que el gobierno había escuchado y que iba a trabajar para modificar algunas situaciones, que fue lo primero que habían salido a comentar. Pero luego el martes, como vos decís, empezaron las turbulencias y una pelea de poder entre el presidente y la vicepresidenta, que la verdad que yo lo que creo es que es generar más grietas, generar más tristeza en la gente que no lo necesita. Hoy necesitan trabajar para la gente y lo único que hicieron fue dejar de gobernar, pelearse entre ellos y obviamente demostrar lo que ya habíamos dicho en su momento cuando la vicepresidenta lo nombra a Alberto Fernández como presidente, de que iba a estar manejado el país por ella. Yo creo que esto termina de confirmar que hoy está manejado por ella y que toma las decisiones de quién va, quién se queda, lamentablemente. Hablando de quién va, quién se queda, bueno, queremos ver una foto, sí, que creo que tenemos por allí, de, bueno, ahí tienen las caras, ¿no?, de los que de pronto, bueno, van a tomar juramento, ¿no?, que asumen sus cargos. Bueno, ahí podemos ver a Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad, Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería y Pesca, Jaime Persic en Educación y Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología. Bueno, ¿qué les parece a ustedes esto, estos nombres? Yo creo que siguen riéndose de la gente, de todos nosotros, y la verdad que, no sé, te digo la verdad, me da un poco de miedo y de tristeza a la vez saber que Aníbal Fernández, por ejemplo, un Ministro de Seguridad, cuando él dijo que para él la seguridad era una sensación, la inseguridad era una sensación. Así que, desde ahí, en adelante, yo creo que esto tienen que darle un parate y decir, bueno, a ver, pensar bien qué es lo que quieren hacer. Acá no hay un plan, acá quieren cubrirse cada uno, quieren no dejar el poder, quieren ver hasta dónde tiene más poder la vicepresidenta, y creo que todo es para ella no tener que ir presa. Ok, bueno, terrible. Esto que vos decías, ¿no? Que ustedes se unieron y son una lista que, digamos, se unieron varios frentes, creo que lo digo bien, para una sola lista. ¿Ustedes se unieron con qué objetivo? Nosotros nos unimos para decirle basta a este gobierno, para decir basta a la inseguridad, para volver a las escuelas con presencialidad plena, para mejorar la calidad de educación que hay y para que la ley se cumpla, que no sea para unos pocos, que sea para todos, para que los adultos mayores no sean dejados de lado, y para los niños, para los jóvenes, para que los jóvenes no se vayan del país, para que se queden. Tengo muchas amigas y he escuchado por todos lados que quieren ver la posibilidad de irse, y la verdad que les digo que no, que hay que luchar, y este fue el primer paso, el decir basta, y hay que continuar, porque esto tiene que ser nuestra Argentina, que todos queremos. Sonia, el tema del día, o el titular del diario Clarín, del día de hoy, que después lo vamos a compartir nosotros más adelante, como hacemos siempre en los títulos de tapas de diarios, el título dice, con nuevos ministros y más plata, el gobierno intenta dar vuelta la derrota en las PASO. ¿Qué opinan de esto de más plata, como dice el titular? No, lo que creo es que tratan de convencer a la gente con algo que realmente no se puede hacer, ya la gente, lo que quiere la gente es trabajar, lo que quiere la gente es poder salir tranquila, lo que quiere la gente es que los chicos vayan a la escuela, que los comedores de las escuelas que aún siguen cerrados se abran, que no los convenzan solamente con un bolsón de alimento o con un plan. La gente quiere un trabajo digno, los jóvenes quieren salir de la escuela y poder trabajar, eso es lo que la gente quiere. Entonces me parece que se siguen riendo de la gente y quieren tapar todo lo que pasó y todo lo que la gente les dijo, siguen sin escuchar, siguen sin tener diálogo y los quieren convencer con esto. Así que creo que lo primero es que la gente no tiene que dejar de luchar, no tiene que dejar de salir a decir basta, basta y esta es la oportunidad. Bueno, con respecto a esto de la escuela, de la educación, de los bolsones, de la mercadería, de la plata, etcétera, hubo un post, un, quiero ver, creo que hay una foto por ahí. Sí, un comunicado. Sí, un comunicado de Juntos por el Cambio que, creo que le puse fotos juntos, Walter, a ver si está. Ahí está. Bueno, no se alcanza a leer en pantalla, obviamente, porque es mucho y la letra es muy pequeñita, pero yo se las voy a leer para que, bueno, Sonia diga algo al respecto, obviamente. Un comunicado de Consejeros Escolares de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires. Los consejeros de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires solicitamos de manera urgente la apertura de los comedores escolares para garantizar en las escuelas provinciales una alimentación saludable. Alzamos la voz defendiendo el derecho a la educación y al alimento diario que el servicio alimentario escolar no está garantizando, ya que los comedores escolares permanecen cerrados, no podemos dejar pasar más tiempo, no podemos seguir postergando la educación y el alimento de quienes más lo necesitan. Bueno, es bastante más largo como pueden ver en pantalla, pero bueno, más o menos comentame un poco de este comunicado, porque digo, esto es para la provincia, ¿qué pasa en nuestra ciudad con los comedores? Lo mismo, están cerrados, los comedores escolares están cerrados, nunca se volvieron a abrir. Con la pandemia, creemos que fue una, una importante decisión haber entregado, haber implementado los bolsones de alimentos, pero nos parece que fue como una emergencia. Todo tiene que ser con un plan a seguir y no lo hubo. O sea, se continuó, se continuó, se continuó y llegó un momento en que mi opinión y la de muchos de los consejeros de la provincia es que esto se transformó en dar solamente como una manera de darle a la gente lo mismo que vos decías, de convencer a la gente con algo. Esto no tiene que ser así, porque estamos hablando de una escuela, estamos hablando de todas las escuelas de la provincia y de los comedores escolares donde los chicos tienen que asistir y poder tener una alimentación saludable, además. estos bolsones de alimentos cada vez y no por el consejo escolar porque se hizo un trabajo la verdad que grande y se hace hasta donde se puede, pero la verdad que la provincia no nos da más recursos, más dinero para poder mejorar la calidad y además se logró gracias también reclamos y pedidos que hicimos una colación, pero es una colación con 34 pesos que nos dan para cada chico que realmente no se puede pensar nada saludable con 34 pesos para una colación. Entonces lo que nosotros pedimos es que dijeron que las escuelas estaban abiertas y que había presencialidad plena. Primero, que en Salto todavía hay escuelas que no tienen la presencialidad plena. Segundo, que para que haya presencialidad plena en todas las escuelas tienen que tener jornada completa, las que correspondían con jornada completa. Hoy no la tienen todos. Entonces, y para eso los comedores tienen que estar abiertos. Entonces nosotros lo que pedimos es que realmente la presencialidad plena esté concretada y que los comedores vuelvan a estar abiertos para los chicos con necesidades y obviamente, quiero decir, para todos los chicos que necesiten el comedor, ¿no? Y que obviamente ese comedor sea con una alimentación saludable como la que teníamos antes de toda esta pandemia. Ok, con respecto, por ejemplo, a esto, De consejeros escolares, ¿sí? Vos sos parte aún de los consejeros escolares y vos, digo, vas al consejo escolar, presencias reuniones, ¿estás trabajando juntos a los de consejeros escolares? Sí, 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 nosotros seguimos trabajando, es más, en toda la campaña yo continué, no tuve licencia, continué trabajando en el consejo escolar, al igual que el resto de los consejeros. Nuestras sesiones, como tienen los concejales, nosotros tenemos todos los jueves por la mañana y después, bueno, se resuelven un montón de temas durante toda la semana. Exacto. Sí, bueno, a mí justamente yo estoy en la comisión de SABE. Y siendo parte, digo, siendo parte hoy de los consejeros escolares, ¿no pudieron o no pudiste vos en particular, digo, gestionar tal vez que la calidad de los productos que dan en los bolsones sea un poquito mejor? Te digo que no, que se pidió, sí, se pidió y se viene pidiendo desde el año pasado, que mejoren la calidad, en realidad, que nos mejoren la cantidad de fondo que nos mandan para poder mejorar la calidad. Se aumenta en cantidad, siempre se fue aumentando en cantidad porque cada vez fueron más las necesidades que hubo, pero nunca se pudo mejorar en calidad. Es más, la calidad iba bajando cada vez más. Y sí están hechos todos nuestros pedidos a la provincia y la respuesta siempre fue que no. O muchas veces no hemos tenido la respuesta. Por ejemplo, esto de la colación, nosotros habíamos hecho un menú donde era parecido a algo que nosotros ya habíamos hecho anteriormente con yogur, con barritas de cereal, con chocolatadas, con jugo y nos sacaron la mitad de las cosas porque primero que no alcanza la plata y segundo, que es lo que ellos te disponen, te dicen que tienen que ser tal y tal cosa y nada más. Así que desde el consejo, desde nuestro bloque se ha pedido un montón de veces hacia la vicepresidenta, perdón, hacia la presidenta del consejo que es Danabay y ella lo ha informado, lo ha enviado a la provincia, pero las respuestas de la provincia la verdad que son pocas y a veces no hay. Ok, quiere decir entonces que por lo menos en lo que respecta a lo local y al consejo escolar de nuestra ciudad hay diálogo, digo, ustedes gestionaron y hay diálogo a pesar de las diferencias que pueden tener en lo político, hay diálogo y el problema está en la provincia. Sí, 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 el diálogo entre nosotros la verdad que trabajamos muy bien, es bueno, no hay inconveniente, cuando hubo algún inconveniente siempre se ha hablado, se ha charlado, yo creo que el diálogo hace que también se pueda trabajar mejor para la comunidad educativa, que me parece que es fundamental para lo que estamos nosotros. Así que sí, sí, el diálogo es bueno, el problema es la respuesta de la provincia. Nos ha pasado en otros aspectos también, como en transporte, por ejemplo, tardan mucho en la provincia poder tomar decisiones, en enviarnos y a veces la respuesta encima son negativas. Ok, y con respecto a esto de los comedores de nuestra ciudad, tenés el dato de aproximadamente cuándo se podrían abrir. No, lo que sí sabemos es que octubre y noviembre ya están destinados bolsones nuevamente. O sea que, cómo vamos, al menos que después de este comunicado ellos tomen alguna decisión, que esperamos que así sea, hasta noviembre, ya tenemos autorizados los bolsones. Ok, ok, y bueno, volvamos a la campaña, volvemos, digo, estos se están preparando, me contesté un poco de que están en reuniones, etcétera, más o menos ya saben cómo van a arrancar la campaña, cómo van a arrancarla, digo, como hicieron en las PASO, como hicieron, digo, esto de volantear, que es más o menos lo que hacen todos, ¿no? Mira, todavía en realidad no tenemos un plan de campaña, sí estamos charlando porque creo que lo importante es reunirnos y bueno, juntar nuestros proyectos y bueno, y ver un poco los proyectos también de los chicos que en realidad tenemos más o menos las mismas ideas porque trabajamos y escuchamos siempre a la gente, así que también es trabajar con nuestros concejales que ellos también tienen muchísimo trabajo y ellos día a día también presentando muchos proyectos, pidiendo informes, eso también, ¿viste? Hay mucho trabajo del día a día que uno también tiene que acoplarse y estar al día de todas las cosas que pasan. Exacto, bueno, Sonia, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos, sabemos que se podría hablar muchísimo más, siempre hay muchos temas para hablar, sobre todo, bueno, con respecto a nuestra ciudad, uno siempre quiere lo mejor y quiere mejorar la calidad de vida de todos los altenses, de las localidades, así que bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo, así que muchísimas gracias por haberte acercado aquí a nuestros estudios y bueno, que tengas muy buen día. Bueno, muchas gracias y yo quiero, bueno, agradecer a todos porque siempre están presentes y obviamente que a la gente que nos acompañe, que vamos a seguir, vamos a volver a estar en la calle nuevamente, que igualmente tenemos nuestros teléfonos siempre a disposición porque como siempre se dice, el funcionario siempre está con el teléfono a las 24 horas y en todos estos días hemos recibido un montón de llamados de felicitaciones, así que agradezco muchísimo eso y pedirle a toda la gente que no baje los brazos, que no haga caso a esa desesperanza, que la transformemos en un basta nuevamente en noviembre y que bueno, muchísimas gracias a todos también por estar. Muy bien, muy bien, ahora sí, entonces nosotros nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa para volver con mucho más.